Se siente cada vez que llego a la discoteca La vibra bien alta y un flow que no es pa' cualquiera Ya vamos entrando en ambiente Tu cuerpo y el mío que bien se siente Solo siga la corriente No le metemos mente Así que bailemos lo loco Un par de tragos y me desfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un party salvaje y no me equivoco Así que bailemos lo loco Un par de tragos y me desfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un party salvaje y no me equivoco Se me subieron los tragos otra vez Las gatas andan sueltas y los perros también De todos los que me tiran aquí no hay rosé Así que caigan pa' que se les gocen Estas ganas que te tengo no dan espera Así que me telecambio y acelera Yo nos vamos siempre por la carretera Y lo hacemos a mi manera Así que bailemos lo loco Un par de tragos y me desfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un party salvaje y no me equivoco Así que bailemos lo loco Un par de tragos y me desfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un party salvaje y no me equivoco Ya tengo todo mi combo y está el garete Y yo ando suelta, suelta como cabete Qué chulería, la noche prendía Este party sigue hasta el otro día Ya vamos entrando en el ambiente Tu cuerpo y el mío que bien se siente Solo sigue la corriente No le metemos mente Así que bailemos lo loco Un par de tragos y me desfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un party salvaje y no me equivoco Así que bailemos lo loco Un par de tragos y me desfoco Tú te acercas poco a poco Esto es un party salvaje y no me equivoco Y yo ando suelta como cabete